Bienvenidos a todos, parece que estamos ya aquí muchos, perdonad por el retraso, estábamos terminando algunos aspectos técnicos, así que nada, empezamos ya con el webinar, daros las buenas tardes a todos, en nombre por supuesto mío y de todos los miembros de la Comisión Científica de la Real Fundación Victoria Eugenia, queremos daros también la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars que bueno tuvimos que dejar antes del verano y que retomamos ahora y el tema que nos ocupa hoy pues es sobre salud articular en pacientes con hemofilia. No cabe duda que las mejoras que se están consiguiendo en las terapias hematológicas pues se van reflejando en una reducción en las casas de sangrados, en la artropatía hemofílica, pero sin embargo pues el abordaje completo de los problemas de salud articular estrechamente ligados a la hemofilia pues siguen constituyendo un enorme reto tanto para los pacientes que lo sufren como para los profesionales de la salud que nos dedicamos a ello. Así que bueno hoy vamos a tratar un tema que está bastante de actualidad, que sabéis que es una de las líneas estratégicas pues más importantes actualmente en la comunidad científica de la hemofilia y que bueno pues hay continuos avances, continuas novedades que conviene conocer. Así que para contarnos las actualizaciones pues qué mejor que los dos compañeros, los dos ponentes que nos acompañan hoy, los dos tienen una larga trayectoria en esta materia y les agradecemos enormemente pues su predisposición para compartir su experiencia y para acompañarnos hoy en este webinar. Ahora mismo os los voy a presentar pero antes de ello quería también, bueno queremos todos desde la comisión científica pues agradecer a nuestra presidenta la doctora Álvarez Román, a los trabajadores de la Real Fundación Victoria Eugenia, especialmente a Cristina Camuñas y a Pilar Santos recién incorporada por su ayuda en todas las cuestiones organizativas y por supuesto también pues al apoyo ofrecido por la industria farmacéutica, a Octafarma, a Bayer y a Roche por permitirnos esta versión de formación online. Y por supuesto pues muchas gracias a vosotros, a todos los asistentes, bienvenidos, esperamos que este webinar sea de utilidad para vuestra práctica clínica y que sea una cosa muy interactiva en la que bueno os vamos a pedir que compartáis vuestros comentarios, vuestras preguntas. Como tenemos alguna dificultad con el chat, si podéis sería preferible que alzaseis la mano y hicieseis, os damos voz y hacéis vuestros comentarios o vuestras preguntas compartiéndolas a viva voz con todos nosotros. Así que bueno pues nada, gracias a todos, sin más dilación pues voy a presentar a los ponentes. Tenemos para la primera presentación a la doctora Isabel Rivas Polmar que nos va a hablar de prevención de la salud articular, abordaje actual. La doctora Isabel Rivas Polmar que muchos conocéis pues es médico especialista en hematología, licenciada en medicina por la Universidad de Salamanca en el año 2004 y bueno pues hizo su residencia en el Hospital Universitario La Paz donde trabaja actualmente como médico adjunto del servicio de hematología formando parte y bueno teniendo un papel fundamental dentro del equipo de la unidad de hemofilia. Y seguidamente a la doctora Rivas pues va a darnos su presentación el doctor Ángel Martín Fuentes que nos va a hablar sobre reactividad física y hemofilia. El doctor Ángel Martín Fuentes es médico especialista en rehabilitación, en medicina física y rehabilitación, licenciado en medicina por la Universidad de Salamanca en el año 2001 y con formación en rehabilitación de concretamente en el campo de la hemofilia en el Hospital Universitario La Fede Valencia durante todos sus años de residencia y actualmente pues trabaja como médico adjunto del servicio de rehabilitación del Hospital Universitario de Albacete desde el año 2006. Así que bueno conociendo estos detalles de nuestros magníficos ponentes pues damos paso primeramente a la doctora Isabel Rivas Polmar que nos va a hablar de prevención de la salud articular abordaje actual. Isabel cuando quieras compartir tu presentación te escuchamos. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la doctora de la Corte por haberme invitado a participar y a la Real Fundación Victoria Eugenia. Entonces, el tema que voy a tratar es el de la prevención de la salud articular, un poco el abordaje actual. Creo que se ve la presentación, ¿se ve bien? Supongo que sí. Sí, la vemos bien. Sí, perfectamente. Vale, pues a modo de introducción solamente recordar que el sangrado articular recurrente es la manifestación clínica más frecuente en la hemofilia grave, que a pesar del tratamiento incluso en martros subclínicos pueden conducir al desarrollo de la astropatía hemofílica, que es una condición incapacitante caracterizada por la remodelación, el dolor crónico y por una peor calidad de vida. Además, debido a la falta de tratamientos específicos para reducir la sinovitis inducida por hematros de repetición, la prevención del sangrado sigue siendo fundamental para mantener la salud de las articulaciones. Y el tratamiento sustitutivo, fundamentalmente los concentrados de factor y de vida media extendida, han mejorado significativamente la calidad de vida de estos pacientes, así como la introducción de tratamientos no sustitutivos, como por ejemplo el hemicizumab, que además al ser de administración subcutánea, pues ha mejorado parcialmente un poco la adherencia al tratamiento y ha contribuido a la mayor protección de los pacientes con hemofilia. Entonces, para recordar un poco, los hematros son esos sangrados a nivel articular y esta es la localización más frecuente de sangrado en los pacientes ambulatorios. Los hematros espontáneos son característicos fundamentalmente, bueno, fundamentalmente no, son característicos de la hemofilia grave. Los episodios de sangrado a menudo afectan a diversas articulaciones, pero fundamentalmente a las rodillas y tobillos. En este artículo, que es muy interesante, repasan un poquito la fisiopatología de la artropatía hemofílica y proponen algunas dianas para los tratamientos de la misma. Entonces, como vemos aquí, podemos ver en esta imagen una articulación normal con el cartílago íntegro, los ligamentos, la cápsula, la sinovial intacta y al otro lado una articulación que sí que es donde ya vemos una artropatía hemofílica, donde vemos que el cartílago está degenerado, que hay esos signos de neovascularización, que la sinovial está inflamada, hiperplaseada, que en ocasiones puedan aparecer osteofitos, etc. Entonces, vamos a ir viendo un poquito poco a poco cómo es esa patogénesis y por qué se produce. Entonces, cuando se produce, cuando tiene lugar un hematros o un sangrado en una articulación, en principio la eliminación de la sangre de la articulación se produce a través de los macrófagos y otras células que se encargan de eliminarla. Y eso puede tardar a lo mejor alrededor de una semana. ¿Qué ocurre? Cuando se producen sangrados de repetición, entonces la cantidad de sangre supera la capacidad de eliminación de la sinovial. Y entonces lo que ocurre es que el hierro derivado de esos eritrocitos se acumula como depósitos sinoviales de mosiderina y eso desencadena que se inflame esa sinovial. Esa membrana sinovial que tiene esos depósitos macroscópicos de mosiderina contiene una cantidad considerablemente mayor de las citoquinas inflamatorias. Y la hemorragia articular genera además la estimulación de varios genes de la vía NF, capa beta y de sus citoquinas proinflamatorias. Siguiendo con todo lo que vemos aquí, pues la presencia de ese hierro transforma esa delgada capa sinovial que hay en una membrana bellosa hipertrófica, como vemos en la imagen, a través de la inducción de la síntesis de ADN y de la proliferación celular. Ese hierro estimula además la amplificación de CEMIC y de un protón cogen asociado a la proliferación celular y de MDDM2, una proteína que se dirige al gen supresor de tumores P53, lo que inhibe además la apoptosis de las células sinoviales. Y siguiendo con esto, pues esa membrana sinovial que está inflamada e hipertrófica tiene una mayor demanda de oxígeno, lo que estimula la liberación de factores del crecimiento como el factor de crecimiento entopelial derivado de los vasos, lo que promueve esa angiogénesis que vemos en el lateral de la figura, tanto local como sistémica. Por tanto, esa combinación de hierro, inflamación, hipertrofia y neovascularización puede dar lugar a ese círculo vicioso. Entonces, esa hemartrosis conduce a la sinovitis y la sinovial afectada entonces se engrosa, haciéndola más susceptible al daño mecánico y a través de la remodelación vascular más vulnerable al sangrado posterior. De este modo, se pueden desarrollar lo que llamamos articulaciones diana, que se producen hasta en un 25% de los pacientes con hemofilia grave. Y consideramos articulación diana a aquella que ha presentado tres o más sangrados espontáneos en un periodo de seis meses consecutivos. Con el tiempo, como vemos entonces, estos hemartros recurrentes conducen a esa sinovitis crónica, lo que finalmente hace que esa sinovial se vuelva más fibrótica. Y por seguir con la imagen que teníamos, vemos que esa sinovitis que hemos visto forma una capa invasiva y destructiva que se denomina panus sobre la superficie del cartílago. La degradación adicional de la matriz del cartílogo se provocaba por las citoquinas proinflamatorias derivadas de sinoviales como plasmina y metaloproteasas de matriz. Además, las citoquinas proinflamatorias sinoviales y derivadas de la sangre estimulan la producción de peróxido de hidrógeno, como vemos aquí abajo. Y ese peróxido de hidrógeno que se genera por parte de los condrocitos, en presencia de hierro derivado de esos eritrocitos que se han acumulado, es capaz de reaccionar dando lugar a la generación de radicales hidroxilo, que son muy tóxicos y que dan lugar a la posterior apoptosis del condrocito. Además, los cambios óseos son el resultado de un equilibrio alterado entre la reabsorción y la formación ósea, lo que lleva a una disminución de la densidad mineral ósea y la osteoporosis. Además, se supone que los cambios locales en el recambio óseo tras la hemartrosis resultan de cambios en la ruta RANK-ligando, RANK-osteoprotejina, que es lo que vemos aquí, y que es una ruta importante en la resorción ósea inducida por la inflamación. Por tanto, volviendo a una imagen como en la anterior, donde comparamos una rodilla o una articulación sana con una articulación con artropatía hemofílica, vemos que el mártor recurrente induce esa hipoplasia sinovial de la que estamos hablando, de esos sinoviocitos que producen un crecimiento endotelial vascular, que es responsable de esa angiogénesis y remodelación de la vasculatura y la liberación de esas citoquinas preinflamatorias que vemos ahí, el TNF-alfa, la interleuquina 6 o la interleuquina 1 beta que contribuyen a la apoptosis de los condrocitos. Además, el daño osteocondral que se produce por la exposición directa de los condrocitos al hierro, a las metaloproteasas y a las, bueno, a las metaloproteasas son estimulados por esa inflamación. Con lo cual, esto es un poco el resumen de cómo se produce o por qué se produce ese daño articular. Pero ese daño articular empieza cuando se produce un hemartros agudo. Entonces, ¿en qué consiste el hemartros agudo? En ese hemartros agudo, en ese sangrado intraarticular, la distensión del espacio sinovial y el espasmo muscular asociado conducen a un aumento notable de la presión intrasinovial. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues lo diagnosticamos, por un lado, tenemos que hacer un diagnóstico clínico y, por otro lado, tendremos que hacer un diagnóstico de imagen. El diagnóstico clínico. Vamos a ver que la articulación va a ser una articulación dolorosa con una disminución de la movilidad, tumefacta y notaremos calor también. Esto lo confirmaremos mediante una prueba de imagen. Normalmente lo hacemos con una ecografía, que en nuestras consultas la suele hacer la doctora de la Corte en la misma consulta y que nos ayuda mucho porque en el mismo momento in situ podemos ver si en ese momento tenemos un hemartros y diagnosticarlo. Solo a modo de recuerdo, el tratamiento del hemartros agudo, como sabemos, siempre hay que considerar el reposo de la articulación, la administración de frío local, la compresión y la alemación del miembro. Y en el tratamiento del hemartros agudo, el objetivo de ese tratamiento es detener el sangrado lo antes posible para evitar que se desencadene toda esta serie de daños que hemos visto antes. Para ello debemos administrar una dosis apropiada de concentrado de factor para elevar los niveles de factor hasta un rango adecuado. Además hay que considerar y movilizar la articulación, que puede ser con una férula hasta que el dolor desaparezca. La rehabilitación debe destacarse también como parte activa del tratamiento de los episodios hemorrágicos articulares agudos. Y aquí os dejo un poco una definición de qué es lo que considera, según las últimas guías de la WFD, que es lo que se considera respuesta al tratamiento. Excelente sería cuando el dolor ha resuelto por completo o se han resuelto los signos de sangrado activo después de ocho horas de una infusión de una inmunicadosis. Un resultado bueno sería cuando hay una mejoría significativa o una mejoría en los signos de sangrado después de unas ocho horas de una única infusión, aunque se requiere alguna más. Pero a las 72 horas tendríamos una resolución completa. Moderado, cuando hay una mejora, pero es modesta y no tenemos una mejoría importante en los signos de sangrado en las ocho horas de la infusión primera. Y precisamos más de una infusión en las primeras 72 horas para una resolución completa. Y consideramos que no hay respuesta cuando la mejoría es mínima o ninguna o vemos un empeoramiento de las condiciones en las ocho horas después de la infusión primera. ¿Y las guías qué niveles nos indican que debemos de alcanzar en el tratamiento sustitutivo tanto para la hemofilia A y la hemofilia B en un sangrado articular? Pues al menos un 40 o 60% de niveles de factor en ambas. Habrá situaciones en las que deberemos de considerar la antrocentesis, que sabemos que es el drenaje de la sangre contenida en la articulación. ¿Cuándo debemos considerarla? Cuando sea una articulación sangrante, tensa y dolorosa que no mejora a las 24 horas del tratamiento conservador. Además también cuando haya dolor en las articulaciones que no podemos aliviar a pasar de un adecuado tratamiento analgésico. Cuando haya evidencia de compromiso neurovascular de la extremidad o cuando haya un aumento inusual de la temperatura local o sistémica o cualquier otro signo de inflexión que nos haga pensar en una artritis séptica. Una vez que, o sea, esto estábamos hablando del hemartos agudo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo diagnosticamos una artropatía cuando hay una artropatía evolucionada? Pues como hemos dicho antes, con el avance de la pérdida de cartílago se desarrolla una condición artrítica progresiva, que incluye esas contracturas secundarias de tejidos blandos, la atrofia muscular y las deformidades angulares. Estas deformidades además también pueden verse aumentadas por una contractura después de hemorragios musculares o neuropatía. La pérdida de los movimientos es común y las constructuras en flexión causan una pérdida funcional más importante y más significativa, como hemos tenido algún caso en la unidad cuando algún paciente ha tenido un hemartos muy importante en la rodilla y ha quedado con un flexo franco. La tumepasación además cede debido a la fibrosis progresiva de la membrana sinovial y de la cápsula. Y en el diagnóstico de la artropatía las herramientas clásicamente se basan en la evidencia clínica de martros, como es la tasa anualizada de sangrado, que es la que siempre hemos utilizado clásicamente para definir los sangrados articulares que ha tenido un paciente. Sin embargo, esas son medidas imperfectas del futuro deterioro articular, porque sólo capturar el evento hemorrágico que tiene una manifestación clínica significativa, pero no podemos ver la actividad subclínica. Sin embargo, ahora con la incorporación de la escala GDAS, que analiza ecográficamente seis articulaciones para detectar patología subclínica y es particularmente beneficiosa en el ámbito de nuestras consultas porque no necesita realmente que se haga por un radiólogo, sino por ejemplo en nuestras consultas la hace la doctora de la corte y no tenemos que derivar siempre los pacientes al radiólogo, que muchas veces no lo pueden hacer, sino que en el mismo momento ella hace a pie de cama en la consulta, vaya, la elaboración de esta escala y podemos ver las distintas articulaciones. Además, esta escala ha sido validada frente a estándares de evaluación bien establecidos, como la resonancia, para establecer realmente los umbrales de sensibilidad. Y en el ámbito clínico, la incorporación de esta ecografía a la evolución del paciente ha ayudado a identificar la proliferación de la signo vial como un indicador de sangrado subclínico, permitiendo además identificar cambios osteocondrales que no vemos con otras pruebas. Y puede complementar además el examen físico que hacemos, dándonos una información más detallada. Además, otro de los grandes beneficios que tenemos con la ecografía es que cuando un paciente viene con un dolor agudo en una articulación, podemos diferenciar si ese dolor se debe a un evento hemorrágico activo, un hematroso activo en este momento, o es secundario a una artropatía hemofílica más evolucionada, lo que nos permite hacer un tratamiento más dirigido a lo que causa el dolor. Como vemos, esto mismo es lo que nos dicen en las últimas guías de Morpilia. Nos dicen que se recomienda una evaluación física de la sinovial, o sea, una evaluación física y una ecografía de la sinovial siempre después de cada sangrado, utilizando preferiblemente la ecografía. ¿El tratamiento de la artropatía? Pues el tratamiento de la artropatía lo fundamental es controlar el dolor del paciente, que se debe hacer con analgésicos apropiados. Se pueden utilizar ciertos inhibidores de la COX-2 para aliviar el dolor artrítico. La fisioterapia supervisada con el objetivo de preservar la fuerza muscular y la capacidad funcional también tiene un papel importante y a veces en pacientes que no han estado en profilaxis puede ser necesario implantar una profilaxis secundaria, temporal o a largo plazo si tenemos una hemorragia recurrente. Si todas estas medidas conservadoras no logran aliviar satisfactoriamente el dolor y mejorar el funcionamiento, podemos considerar la intervención quirúrgica. Y la intervención quirúrgica tenemos distintas opciones. La liberación extraarticular de tejidos blandos para el tratamiento de contracturas, la artroscopia para la liberación de adherencias interarticulares y corrección de pinzamiento, la osteotomía para corregir la deformidad angular, el reemplazo de prótesis articular para tropatías graves, la sinobectomía de codo con extensión de cabeza del rabial o la artrodesis del tobillo que puede proporcionar un excelente alivio del dolor y corrección de la deformidad con marcada mejoría en la función. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues eso, cuando tenemos un dolor crónico que no se refuelve, inicialmente antes de llegar a procedimientos quirúrgicos se recomienda sinobectomía pero no quirúrgica, sino emplear radiosinobectomía. La verdad es que aquí en La Paz sí que tenemos una experiencia bastante extensa en radiosinobectomía y con muy buenos resultados. En aquellos pacientes en que no puedan, no se resuelva con tratamiento de intervencionista, pues sí que habría que recomendar la asinobectomía quirúrgica. La Federación de Hemofilia también nos recomienda siempre combinar el tratamiento sustitutivo para disminuir la frecuencia de sangrados con terapia física y rehabilitadora para preservar la función muscular. Como hemos dicho, si no nos queda opción, lo único que podemos hacer es la opción quirúrgica. ¿Y qué ocurre un poco? Porque hemos dicho que necesitamos reponer el factor para resolver el sangrado. Pero ¿cómo está evolucionando esa artropatía con los nuevos tratamientos? Pues aquí, por ejemplo, tenemos un artículo reciente donde revisan los pacientes que estuvieron en tratamiento en profilaxis con hemofiliazumab incluidos en el HAVEN3. Y aquí sí que evaluaron adolescentes y adultos jóvenes en los cuales se observó una mejoría significativa en el HJHS en las articulaciones diana después de 48 semanas en tratamiento con hemicizumab. Me ha parecido importante o interesante también traer este abstract que presentaron en la ISTH de este año donde muestran a 8 pacientes que habían cambiado de una profilaxis con un tratamiento sustitutivo a una profilaxis con hemicizumab. Y donde sí que vieron que había una mejora importante en el HJHS. Aquí también recogemos un artículo reciente que revisa la experiencia en los primeros estudios del HAVEN, del hemicizumab, del HAVEN1 al HAVEN4, donde sí que se ve que en un elevado porcentaje de los pacientes que estaban incluidos hubo una tasa de sangrado cero. Con lo cual esto nos hace pensar que todo puede contribuir a la conservación o a la salud articular. Además en este artículo reciente también compara la profilaxis con el factor 8 con profilaxis con hemicizumab en pacientes con hemofilia A. Donde sí que ven una mejoría en la evolución clínica con un menor número de sangrados y una aparición más tardía de la artropatía y también del desarrollo de inhibidores. Me ha parecido interesante también traer este ensayo clínico que vamos que nos evalúa que va a estar en marcha ahora que es un fase 4 y que lo que evalúa es la salud y la salud física y la evolución articular en los pacientes con hemofilia grave y moderada sin inhibidor que están en profilaxis con hemicizumab. Por lo tanto, para prevenir la artropatía en conjunto, ¿qué es lo más importante? Pues una profilaxis adecuada antes de que aparezca los sangrados para evitar los sangrados, para evitar los hematros, ya sea con tratamiento sustitutivo, tanto con factor estándar como factor de vida media extendida, que sí que es cierto que en algunos pacientes al permitir disminuir un poco la tasa de infusiones intravenosas hay un poco, o sea, hay una mejor adherencia al tratamiento o con tratamientos no sustitutivos que también, como hemos visto, pueden mejorar o pueden contribuir a conservar esa salud articular y además al ser de administración subcutánea, pues pueden mejorar esta salud articular. Pero también no debemos olvidar que es fundamental tratamiento precoz de los hematros cuando se produce. Y como habíamos empezado con este artículo donde nos describía un poco toda la patogenia de esta artropatía, como ponía el propio artículo, nos plantea posibles dianas terapéuticas para la terapia basada en la patogenia de la artropatía hemofílica, que incluye quelantes del hierro, agentes intrainflamatorios, antifibios nineríriticos o bifosfonatos. Pero bueno, esto todavía no está usándose habitualmente. Y como conclusiones podemos decir que los hematros y el sangrado muscular representan la localización más común de sangrado en los pacientes con hemofilia, que el objetivo del tratamiento es prevenir el sangrado y tratarlo de forma efectiva si se produce, que los hematros recurrentes finalmente pueden conducirnos a esa artropatía hemofílica, que como hemos dicho es una afectación que es incompacitante, que puede generar mucho dolor al paciente, que deteriora sus articulaciones y que empeora mucho su calidad de vida y a veces de manera temprana. Que además la prevención de esas hemorragias con un tratamiento profiláctico precoz y adecuado es fundamental para evitar el desarrollo de las artropatías. Además que el tratamiento sustitutivo, especialmente con concentrados de factor de vida media extendida, ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes, así como la introducción de otros tratamientos no sustitutivos, como el hemicizumab, que además es de administración subcutánea, y que ha mejorado la adherencia al tratamiento y contribuido por tanto una mayor protección de los pacientes con hemofilia A. Sin embargo, a pesar de estos avances, la artropatía crónica sigue siendo un problema importante. Tener en cuenta que la introducción de las imágenes de ultrasonido en la consulta ha mejorado muchísimo el diagnóstico del amartos agudo y de la artropatía hemofílica, permitiendo además de un buen diagnóstico diferencial en la consulta también un mejor seguimiento del daño articular progresivo, realizando periódicamente estas revaluaciones con el GEDAS, y que el manejo del paciente debe basarse en los factores de riesgo de aparición y progresión de la artropatía de cada paciente de forma individualizada. Y todos los pacientes deberían ser atendidos en colaboración por equipos multidisciplinares, que incluyeran tanto hematólogos como rehabilitadores, psicólogos, traumatólogos, etcétera, en centros de tratamiento integral de hemofilia. Y en principio nada más, muchas gracias. Y con esto yo creo que doy paso a Ángel. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación. Así que ha sido muy completa, desde la fisiopatología hasta los tratamientos. Así que vamos a dar paso al doctor Ángel Martín Fuentes. No sé, ¿se me ve? No sé si se ve, ¿se oye? Sí, se oye bien y se te ve bien también Ángel. Así que adelante, cuando tú quieras. Sí, la presentación también. Bueno, que como antes ha habido problemillas. También bien. Muy bien. Bueno, pues nada, un saludo a todos los que estáis viendo este webinar. Yo en principio quería agradecer a la Fundación Victoria Eugenia que me brinde la posibilidad de participar en un foro como este, a la doctora Hortensia de la Corte, que se acordó de mí para poder aportar un poquito de la parte, desde el punto de vista rehabilitador, de la hemofilia. Y nada, pues a mí me ha tocado en esta segunda parte del webinar hablaros un poco de actividad física y hemofilia. Bueno, quería también felicitar a la doctora Rivas que me ha precedido, que bueno, que ha puesto un poco toda esa parte de lo que nos interesa también desde el punto rehabilitador, que es el buen manejo de la profilaxis por parte de los hematólogos. Y luego, pues estamos nosotros ahí en ese plano paralelo para el cuidado de las articulaciones desde el punto de vista de la rehabilitación y de la fisioterapia. Bueno, cuando Hortensia de la Corte me planteó hablar de actividad física y hemofilia, pues realmente es un tema tremendamente amplio. Lógicamente la actividad física, el deporte, pues bueno, está un poco de moda en toda la población. Es algo que prima como concepto de salud y no puede ser menos en las personas que padecen hemofilia, en nuestros pacientes en la consulta, para poderles aportar con ello ese complemento a los tratamientos hematológicos. En la estructura un poquito de la... No sé si está en PDF o no lo paso así. Bueno, ahora sí va. Vale, en la estructura un poquito de la charla, bueno, una pequeña introducción, pasando por un poquito de historia y todo lo que es el diseño de la actividad física en relación con el paciente con hemofilia y su... bueno, todas las recomendaciones, elecciones de distintas disciplinas y todo lo que tiene que ver con la adherencia y la adaptación que en este tipo de personas con esta enfermedad tenemos que tomar presente. Bueno, cuando hablamos de actividad física, de ejercicio, de deporte, tenemos que matizar una serie de conceptos. La actividad física, desde el punto de vista general, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que requieren un gasto de energía. Podemos estar hablando desde actividades que se ejecutan estos movimientos en el día a día como ejercicios dirigidos o la práctica de algún deporte. Así, en un segundo plano, pues tendremos el concepto de ejercicio, que es aquella actividad física que ya está planificada y estructurada, que repetimos o se debe repetir con frecuencia y que tiene como propósito mantener nuestra forma física o mejorar. Cuando hablamos de deporte, pues ya hablamos de ese ejercicio que está sujeto a determinada reglamentación, que puede tener una finalidad recreativa, incluso puede llegar a la profesionalidad y que puede realizarse según la disciplina de forma individual o de forma colectiva. Aunque en una charla en el siglo XXI de hemofilia es bastante obvio que se debe fomentar la actividad física o el deporte para prevenir los sangrados, proteger las articulaciones y mantener un estado de forma adecuado en estos pacientes, esto no fue así siempre. El cambio abismal en los tratamientos hematológicos que se produjo a principio de este siglo, desde los últimos años del siglo XX, pues permitió que el ejercicio físico y el deporte formaran parte del tratamiento de estas personas, dado que en ocasiones pues era una enfermedad en la que cualquier, eran pacientes que solamente recibían un tratamiento a demanda, es decir, si eran tratados una vez que sangraban, entonces el reposo o la poca actividad era la recomendación que primaba en aquellos años. Lógicamente estamos en otro momento de, tanto científico como médico para esta enfermedad y la persona con hemofilia puede ser considerada, una vez cubierta su factor con la profilaxis, como abrir una puerta mucho mayor a las distintas actividades físicas de las que vamos a hablar ahora en la charla. Siempre, bueno, ha habido publicaciones en las que siempre lo que era el diagnóstico de hemofilia iba vinculado a determinados problemas de salud, aparte de valorar el tema de los sangrados articulares. Hay trabajos que, bueno, que analizaron un poco las características físicas de los pacientes jóvenes y predominaba o se demostraba que había un porcentaje elevado de los pacientes con el diagnóstico de hemofilia que tenían sobrepeso. Lógicamente cuando hablamos de una enfermedad en la que uno de los principales sangrados, el primer lugar de foco de sangrado son las articulaciones, pues esto es un problema. Del mismo modo, si ya evolucionamos un poquito más y hablamos de la artropatía, como bien ha explicado y ha desarrollado la doctora Rivas, pues en pacientes en los que ya tenemos lesiones óseas que generan el diagnóstico de la artropatía, pues bueno, se van a ver indirectamente o directamente disminuidas la condición física, la fuerza muscular, la resistencia aeróbica, la propriocepción, el equilibrio y también la mineralización ósea, que fomenta lógicamente el reposo. Entonces, en estos problemas, pues tenemos que enlazar todas esas virtudes que tiene la actividad física. Si vemos, bueno, basado en artículos en los que se valora o se consigue medir y monitorizar las ventajas que tiene la actividad física, pues ampliamente podemos describir que la realización de una actividad física en estos pacientes proporciona múltiples beneficios, tanto físicos como en el área mental. La posibilidad de fortalecer y flexibilizar la musculatura nos va a prevenir, a ayudar a prevenir los sangrados, en consecuencia del daño articular y va a favorecer también la reparación de los tejidos. Va a ayudar a incrementar la masa ósea, previniendo la osteoporosis y disminuyendo el riesgo de fracturas y puede mejorar lógicamente la movilidad articular. Tanto la actividad física como el deporte es motivante, tanto para el tema de la autoestima, el sentido de pertenencia a un grupo, la función cognitiva, y nos podemos mover también en áreas de mejorar el equilibrio, la propriocepción y las habilidades motoras de nuestros pacientes. Favorece, por tanto, el desarrollo saludable, evitar el sobrepeso, puede favorecer o prevenir la hipertensión, el riesgo de diabetes, etcétera, como en cualquier persona que no tenga la enfermedad. Generalmente tenemos que agarrarnos a que las personas que seguimos con esta enfermedad, pues se les recomienda la actividad física, ya no solamente por el tema articular, en lo que se refiere a nuestra especialidad como rehabilitadores, sino a todo lo que es salud en general, como lo haríamos con cualquier persona que acude a nuestra consulta con otro posible diagnóstico. Bueno, dados los malos resultados que se hablaban descriptivamente en algunos trabajos con respecto a la obesidad y los beneficios potenciales, como hemos visto, que tiene la actividad física del ejercicio, es importante, por tanto, alentar a todas las personas con este diagnóstico que reciben profilaxis, cuando hablamos de hemofilia grave, a participar en una actividad física regular. Han sido múltiples, yo pongo aquí algunos de los artículos más citados, artículos que han hecho, bueno, descripciones de seguimiento de personas que mantenían una actividad deportiva habitual, en algunos de los artículos históricos que hablan de que participar en programas de entrenamiento de fuerza puede reducir la frecuencia de sangrado o incluso eliminar estos eventos de sangrado espontáneo en muchos de los pacientes de la serie y que estas participaciones atléticas ayudan a cultivar diversas habilidades que promueven la coordinación de la marcha, el aumento de la fuerza, la resistencia y que también, como hablábamos del artículo anterior, pues hablaban de la reducción de riesgo de martros y mejoría del estado físico en consecuencia del seguimiento del ejercicio. Y hablando de le martros, que es un poquito la, bueno, pues el principal sangrado que podemos ver, lógicamente, en nuestras consultas, lo que manejamos en nuestras consultas, como ha comentado la doctora Rivas anteriormente, pues también hay unos beneficios articulares. No me he centrado en la charla en hacer hincapié en lo que sería el beneficio articular que tendría el ejercicio post-sangrado o post-demartros, porque lógicamente sería una charla mucho más larga y, bueno, nos iríamos por un terreno más terapéutico de la incidencia hematológica o hemorrágica, pero bueno, hay que darnos cuenta de que esos beneficios que tiene la actividad física, pues redundan en nuestras articulaciones. Entonces, se aumenta la masa muscular, las articulaciones podemos dotarlas de una mayor estabilidad para proteger lesiones posteriores y todos los ejercicios que van dirigidos a movilidad y fuerza, pues acaban consiguiendo una mayor y más rápida recuperación articular de nuestros pacientes en el contexto de un sangrado. Aquí cito la vía Hemofit, en la que me ha apoyado para algunas de las recomendaciones, en las que cita este artículo del Grupo de Valencia, que hace años llevó a cabo este estudio en el que justificaba también todo este tipo de técnicas rehabilitadoras post-demartros. Y del mismo modo, pues para darle importancia, podemos hablar de que esta actividad física en la hemofilia tiene dos vertientes. La preventiva, que sería esa parte anterior al sangrado, intentando reducir el riesgo de lesión y el daño articular, en la que puede ser con el componente de aumentar la densidad mineral ósea y reducir el peso y la sobrecarga articular, adaptando a nuestros pacientes a la actividad física. Y una vez causado el daño, pues disminuir el tiempo de recuperación tras la lesión. Como hemos comentado anteriormente, las personas con hemofilia, pues se pueden beneficiar del mismo modo de todas las características positivas que tiene el ejercicio habitual. Tanto en la parte del estado de ánimo, como en la parte de evitar, lógicamente, el sedentarismo, como luego al final veremos, al final de la charla, y tanto en la salud cardiovascular y pulmonar. En nuestras consultas, nosotros los rehabilitadores, cuando seguimos a las personas con hemofilia, bueno, tenemos aparte del seguimiento articular, de los distintos screening de daños de cartílago, como se ha comentado en la charla anterior, pues de anticografía, etcétera, bueno, pues también tenemos un poco una parte de asesoramiento, de intentar llevar a los pacientes al sentido común de qué parte del deporte, de la actividad física, sería lo más recomendable para cada persona. Entonces, como muchas de las cosas que en el día a día hacemos en medicina, pues tenemos que primar por la individualización de las recomendaciones, la individualización de nuestras consultas son nuestros consejos. Para poder tener éxito, como casi todo en el tema de las recomendaciones, pues tenemos que hilar fino un poco en el sentido de que tenemos que buscar actividades físicas o deportivas que sean adecuadas según el perfil de la persona con hemofilia, lógicamente, pues ver qué preferencias e inquietudes personales puede tener el paciente y también las expectativas en la realización de deporte que puede tener el mismo. El conocimiento de las articulaciones diana, como se ha comentado en la charla anterior, pues también debe permitir una mejor elección. Sabéis que en la hemofilia hay determinada predisposición de cada paciente por un sangrado concreto. Hay gente que a lo mejor su articulación diana es una rodilla, la derecha, misteriosamente la izquierda sangra menos y, bueno, pues entran en un poco en un bucle de que la mayoría de las consultas que llegan a nuestra consulta de rehabilitación son repetitivamente por la misma articulación. Entonces, nos puede dar pie, pues bueno, a intentar, lógicamente, dirigir también nuestras recomendaciones según la articulación diana aceptada que tenga el paciente. Pero, bueno, no solamente es asesorar, como os decíamos, en la individualización, sino también, pues, empoderar al paciente. Nosotros simplemente hacemos un poco esa visión de asesores, de recomendadores, un poco de buscar ahí el sentido común, pero, bueno, al final el paciente tiene que ser responsable de su salud y tiene que ser responsable de sus acciones, ¿no? A veces sí que hay un poco ese punto de conflicto, sobre todo en las épocas de adolescencia, etcétera, donde, bueno, los chiquillos a lo mejor tienen más expectativas deportivas porque a lo mejor no han tenido la experiencia de sangrados tan repetitivos porque están bien manejados desde el punto de vista de la profilaxis, pero, bueno, hay que recomendar siempre que sean responsables en la parte que les toca, lógicamente. Entonces, bueno, darle armas al paciente para que ellos mismos puedan decidir con criterio y con seguridad. Para lo que es la parte de la elección de estas actividades y deporte y todo lo que tiene que ver con la motivación y como luego veremos de la adherencia, bueno, desde hace ya bastante tiempo, en el mundo digital en el que vivimos hay trabajos que avalan la buena monitorización que pueden hacer muchas de las pulseras de actividad o dispositivos de actividad que muchos de nosotros utilizamos. Esto ha abierto una puerta a la monitorización de estos pacientes también que nos sirve para apoyarnos en la consulta de poder tener un seguimiento de la actividad que realizan y luego se ha complementado muy bien desde el punto de vista hematológico desde que aproximadamente en el 2017 una casa comercial sacase una aplicación de seguimiento del tratamiento hematológico en el que había una, se podía tener una vía de contacto adicional con los profesionales que nos, bueno, que estamos en contacto con esta enfermedad en la que podíamos recibir informes sobre el número y localización de los sangrados y para el paciente también tenía, también para los profesionales, una correlación con poder ver en qué momento del día tenían un pico de factor más alto y que podríamos adaptar las recomendaciones de ejercicio físico a los picos y los valles de la profilaxis que estaban consumiendo. Entonces, poder tener como una información mayor de en qué momentos del día o planificar de otra manera la dosificación del factor para poder protegerse un poquito más. Aunque no existe un consenso absoluto sobre qué deportes se deben recomendar a las personas con hemofilia, sí que hay una gran cantidad de publicaciones en la literatura que analiza la selección adecuada de qué actividad física o deporte pueden ser los más recomendables. Partiendo de un artículo histórico en el que se revisó más de 5 millones de lesiones deportivas notificadas en 44 actividades atléticas de pacientes sanos, pues ya se empezaron a hacer clasificaciones orientadas a la hemofilia como menos lesivas o más lesivas en las que había pues lógicamente más recomendación por las primeras. Aunque progresivamente con el incremento de la profilaxis ha habido trabajos en los que incluso actividades de alto impacto podían ser comparables si las tasas de profilaxis o el nivel de profilaxis era adecuado y con una supervisión, con unas precauciones adecuadas que podrían incluso poder adaptar y que se ampliaran determinados deportes un poquito más intensos a lo que tradicionalmente se había se había recomendado en la hemofilia que era prácticamente la prohibición absoluta. De todas maneras en múltiples organizaciones aquí tenéis algunas de ellas nos han brindado sus recomendaciones con respecto a esta selección de actividades en la que viene de la Fundación Nacional de Hemofilia la guía Playing It Safe clasificó y analizó la mayoría no sé si están todos pero una gran cantidad de deportes y bueno incluía los seguros para que os hagáis una idea del nivel tiro con arco deportes acuáticos elíptica bicicleta estática pesca frisbee golf etcétera y los deportes denominados como peligrosos lógicamente en el otro extremo pues de impacto el boxeo el hockey las carreras de motocross etcétera esto va un poco también al sentido común pero bueno hay tablas y distintas bueno análisis de escalas pues que los agrupan en la misma guía que comentábamos antes de Hemofit con el diseño de actividades en forma de semáforo pues también en la misma línea que la guía anterior se clasificaban de esta manera entonces bueno el contexto es que se recomienda elegir las actividades de riesgo bajo moderado evitar las de mayor riesgo que son las que tienen lógicamente un contacto físico directo y aún así bueno pues es necesario lógicamente personalizar y adaptar el tratamiento hematológico para poder abrir esa puerta a poder incrementar el impacto en determinados deportes con cierto control del factor bueno esto está extraído de la guía que os comentaba que analizan todos estos deportes con el baremo de verde a rojo y bueno siempre sea cual sea la elección del deporte o de la actividad tanto un calentamiento el ejercicio desarrollado y luego el enfriamiento para intentar evitar pequeñas complicaciones o lesiones que tengamos en la actividad que se realiza también tendríamos un poco en lo que es la consulta nos enfrentamos a una gama importante de edades en las que tendríamos recomendaciones para los padres de pacientes menores de 6 años o mayores de 6 años o menoría de edad en la que bueno pues lógicamente se les puede considerar como una persona sin hemofilia en el sentido de intentar que bueno que los niños pues vayan haciendo actividades sencillas como podría hacer cualquiera sin que haya ninguna restricción en los niños que están cubiertos con la profilaxis los deportes individuales o colectivos no empiezan a partir de los 6 o 8 años que es donde empezaría un poco el conflicto ¿de acuerdo? pero bueno ahí está un poco ese parte de asesoramiento de empoderamiento del que decimos siempre la natación como primer contacto deportivo es el ejercicio o el deporte que más se recomienda tanto para niños como para adultos ya que son gestos de poco impacto y permiten trabajo de fuerza y de resistencia y luego bueno pues sigue incrementando pues por deportes que no tienen contacto físico en principio no deberían como son los deportes de raqueta tanto el badminton como el tenis como el pádel que tienen baja probabilidad de golpes directos lógicamente pues ya subimos del escalón todos los que tienen impacto pues deberían estar contraindicados por lo menos no ser recomendados cuando hablamos de la edad adulta pues bueno hablamos también de actividades físicas menos traumáticas o ya no tan colectivas en el sentido deportivo y bueno podríamos hablar de actividades individualizadas pues que puedan incluso pelear contra el estrés en las distintas tablas pues se recomiendan ejercicios de poco impacto en los que se evite saltar y correr y bueno pues tenemos un poco todo lo que tienen que ver con ejercicios de mantenimiento muscular algunos incluso incluyendo técnicas de relajación que podrían ser los más recomendables para transmitirlos desde nuestra consulta de todas maneras siempre va a ser aconsejable en el ejercicio que sea hecho de forma progresiva y continuada a lo largo de los años no hay atajos en el tema de ponerse en forma o en el tema del ejercicio y lógicamente en las personas que tienen hemofilia pues todavía más para prevenir lesiones que pueden venir por la mala realización de este tipo de actividad tenemos cuando hablamos de hemofilia esa adherencia o la necesidad de encontrar a dar energía de estar en la tecla del deporte o el ejercicio más adecuado pues todo lo que tiene que ver con las características propias de la enfermedad pacientes con una hemofilia grave es más difícil entrar en estos terrenos cuando tienen a lo mejor sangrados de repetición en articulaciones diana tienen que hacer determinados reposos por lesiones hemorrágicas pacientes que puedan presentar individuos luego lógicamente entender como rehabilitadores el funcionamiento los tipos y las pautas de tratamiento que el hematólogo plantea para cada uno de los pacientes que seguimos y lógicamente pacientes con una artropatía hemogílica o con alguna lesión ya cronificada pues su estado muscular articular no es el más adecuado para poder desarrollar todo el tipo de actividad que hemos comentado entonces todo lo de la herencia y las recomendaciones pues tiene que ir también un poco con individualizar las recomendaciones o el tratamiento vinculado al deporte pues con las peculiaridades de la enfermedad el hemofilio vale y ya concluyendo lo que hemos repetido anteriormente fundamental la adecuación de las pautas de tratamiento profiláctico a los días en los que se vaya a realizar ejercicio con las distintas aplicaciones de monitorización porque nos ha dado también un poquito un paso al frente en esas características cuando el paciente tiene una buena adherencia colabora bueno esto también es otra que el paciente a veces pues es independiente en eso y no bueno no está por la labor de vincularse a este tipo de dispositivos o de seguimiento pero bueno las personas que se puede hacer equipo que es lo que comento aquí en la última frase que es una buena comunicación entre todo el equipo de profesionales y el propio paciente padres etcétera incluso monitores o entrenadores pues todo llega un poquito a buen puerto es importante lógicamente pero bueno es la realidad es el presente que la profilaxis primaria o la secundaria en algunos pacientes que empezaron a demanda en su origen es fundamental para poder permitir la participación deportiva regular en los niños pero bueno como comentaba la doctora Rivas anteriormente la profilaxis en el en el paciente grave por sí sola no es suficiente para evitar el sangrado a cero aunque lógicamente los avances en la actualidad son brutales en comparación con cifras de años atrás pero bueno todo lo que sea estar en forma prevenir el sobrepeso y mejorar la condición física pues son fundamentales para remar en conjunto con la buena la buena armonización del factor y del tratamiento sustitutivo bueno hablábamos de adaptación esta diapositiva era un poquito a lo mejor anterior pero bueno todo lo que tiene que ver con la actividad física puede podemos hablar de aumentar la seguridad con protecciones todo lo que sea hacer deporte con la ropa y calzado adecuado en instalaciones deportivas acordes en la medida que sea posible y determinadas protecciones en determinados deportes también es parte de nuestro asesoramiento en la consulta cuando vemos a personas con hemofilia que tienen una actividad importante sobreprotegernos en este sentido y lógicamente como todo en la vida cuando hablamos de deporte pues es fundamental que la formación y el entrenamiento específico vaya unido al deporte cuando se piensa en el de formación segura entonces es importante que se realicen determinados deportes y técnicas bajo la supervisión de profesionales de las distintas disciplinas para intervenciones y finalmente como conclusiones ya para terminar la charla bueno me apoyo en la en la última guía de la Federación Mundial de Hemofilia publicada en la revista Hemofilia en la que todo lo que hemos hablado viene reflejado en las recomendaciones seleccionar los deportes adecuados a nivel de contacto y de colisión el tema de la condición física buena como minimizadora en un momento determinado para prevenir el sangrado y también para poder mejorar el posangrado y todo esto pues lógicamente no se dice así a la ligera sino que estaba al lado por los profesionales que velan un poco por el seguimiento de estos pacientes en la Federación Mundial como resumen final pues bueno dentro de lo que es el contexto de profilaxis de nuestros niños y de la del tratamiento que es ahora lógicamente el que prima la hemofilia grave pues la diferencia aún estando en el contexto de una profilaxis cuando fomentamos el reposo o se fomenta la actividad física con todo un poco para que veáis que es un círculo en el que el reposo o el sedentarismo pues con lo que es el vínculo a la atrofia muscular predispone a mayor sangrado y a mayor riesgo de lesión estando protegido con el factor y finalmente las tres conclusiones que bueno que podríamos dejar un poco así como final de la charla es el presente de la hemofilia hoy en el que la persona con hemofilia puede y debe vincularse al ejercicio y al deporte como cualquier persona que no tenga este diagnóstico y sobre todo pues porque precisa por la frecuencia de las lesiones articulares de una buena musculatura y de una protección articular para estar lo más en forma posible y luego lógicamente pues en la esa personalización para que el paciente pues lo meta en su día a día sea como una rutina una higiene articular o intentar preservar los consejos de salud y ponerlos en el día a día no acordarse lógicamente del ejercicio cuando empiezan los problemas sino que sea pues un poco una misión nuestra desde que conocemos al niño en la consulta en un nuevo diagnóstico pues para que la familia y el entorno pues remen esa dirección que lógicamente será de agradecer años más tarde y luego con toda la revolución digital pues es interesante todas estas puestas en marcha de aplicaciones que hemos comentado brevemente que también daría para trachar la parte que ayudan al paciente pues a llevar un control y un seguimiento de la actividad física pero también un control y un seguimiento de los niveles de factor para poder remar en la misma línea ambos campos el de la parte hematológica y en la parte rehabilitada y esto es todo muchas gracias Bueno pues muchísimas gracias también Ángel por los avances y bueno pues toda la actualización que nos has hecho que va como decías estrechamente ligada a todas las mejoras en los tratamientos hematológicos me parece que que ha sido súper completa la presentación y te lo agradecemos un montón la verdad le vamos a pedir también a la doctora Rivas que se una con nosotros y y nada empezamos a a bombardearos un poquito vamos a ver si si tenemos preguntas del público porque yo creo que suscita mucho interés todo lo que habéis contado así que no sé si podemos dar paso a alguna de las preguntas que tenemos que habéis levantado la mano si alguno quiere comentar directamente cuál es cuál es su su pregunta su comentario no sé si podemos podemos darle voz a las personas que tienen la mano levantada por favor le hemos dado paso Arlet no te oímos Arlet ahora ok sí buenas tardes muchas gracias de verdad en realidad siempre disfruto mucho de estas intervenciones mi pregunta es más un comentario cuando nosotros vamos a definir cómo lo podemos definir bien una articulación diana porque este es un término que se utiliza mucho inclusive para protocolos para el registro internacional etcétera y todos sabemos que teóricamente es una articulación que ha tenido tres episodios hemorrágicos en seis meses pero esa articulación generalmente queda con artropatía al tener ya tres episodios la mayoría de las veces queda un grado de artropatía podemos continuar llamando la articulación diana la llamamos una articulación con artropatía y que requiere de un tratamiento ya más supervisado si no hace profilaxis incluirlo en profilaxis esa es la duda y como el término de articulación diana pues ha surgido en ambas conferencias me gustaría la opinión desde el punto de vista práctico cuál sería ese concepto y de verdad qué hacemos no la llamamos diana después que ya no tiene tres episodios en seis meses por ejemplo gracias muy bien pues no sé si alguno queréis comentar yo tengo mi opinión pero no sé si queréis comentar vosotros algo respecto a la articulación diana yo creo que bueno desde el punto de vista científico de lo que aparece en los artículos la definición es esa a lo mejor luego el uso de la palabra diana más allá de ese espacio de tiempo semestral cerrado yo creo que también tiene su peso porque es una articulación problemática ya no sé si académicamente a lo mejor Hortensia tú puedes aclararlo mejor en ese sentido ya casi académico pero yo sí que en la consulta la tienes como entrecomilladamente siempre como articulación importante de la demanda del paciente porque es un poco la más problemática y se queda a lo mejor con esa con esa coletilla a nosotros desde el punto de vista rehabilitador esas articulaciones repetidas o porque las vivimos en el inicio de que se se nos va que la consulta siempre es sobre esa articulación a lo mejor inicialmente un tobillo una rodilla un codo claro hace sincapié en que el hematólogo tenga la mayor información posible de esos cambios precoces que pueda haber para que haya una no sé no una sugerencia porque nosotros al final no somos no sugerimos tampoco el cambio de tratamiento pero a veces el hecho de que podamos detectar en esos sangrados repetidos en tan poco tiempo cambios ya que puedan hacer pensar al hematólogo y cambiar la pauta y luego desde el punto de vista del medio plazo articulaciones ya con una artropatía ya no es útil en valores de ecografía de GEDA sino con ya lesiones un poquito más más graves pues a nosotros nos siguen siendo diana en nuestra consulta desde el concepto de que tenemos que hacer mucho más hincapié en ejercicio en cuidados etc a ver yo también estoy bastante de acuerdo es cierto que eso de articulación diana la definición estricta la tenemos todos muy clara pero es verdad que la práctica es lo que decís también usamos realmente usamos el término cuando sabemos que un paciente siempre sangra en la misma articulación aunque no sea tan estricto eso de los seis meses tres episodios pero ya es la articulación que nos da más problemas y que como decís nos puede hacer pensar aunque no cumple el requisito estricto pero es cierto que cuando tenemos esa articulación que es la que siempre falla que es la que siempre sangra es la que nos puede hacer plantear por ejemplo en pacientes que a lo mejor no están en profilaxis el ver que siempre se daña la misma para evitar una mayor artropatía es la que nos puede obligar a iniciar un tratamiento por ejemplo así que es cierto que es más allá del término yo creo qué importante lo que estáis diciendo que es verdad que al final la práctica es lo que manda en el día a día y lo que te va a ayudar a tomar determinadas decisiones con tus pacientes sí es cierto también que si nos vamos a la definición clásica como bien decíais pues es esa articulación que tiene al menos tres sangrados en un periodo de seis meses y luego tenemos otra definición bueno otras dos definiciones que además habéis mencionado pero que son mucho más recientes que las describe el grupo que es que precisamente porque hay sangrados subclínicos definen por primera vez ellos como articulación diana también aquella articulación en la que se detecta una sinovitis crónica independientemente de que hayamos recogido o no sangrados para esa articulación y luego el otro término que los dos habéis mencionado y es que es así esa articulación que da problema y la definen como articulación problema que es esa articulación que sangre o no sangre tenga o no tenga sinovitis para el paciente le está suponiendo pues una carga en el día a día y suelen ser más esas articulaciones que ya tienen una artropatía estructural y que tienen dolor que tienen déficit de movilidad que tienen hipotrofias etcétera o sea que bueno las definiciones están ahí pero la práctica diaria al final como bien decís es lo que manda muy bien no sé si tenemos creo que tenemos alguna pregunta más Ángel no sé si me puedes confirmar si hay alguien más con la mano alzada o si hay algo en el chat Ángel le pregunto al técnico no parece no parece no y en el chat tampoco es que no en el chat tampoco vale pues si queréis hacer alguna pregunta a vosotros si no a mí sí que me ha surgido alguna cosa Isabel no sé has explicado muy bien un poco como la importancia de hacer el diagnóstico de hacer todo el seguimiento de nuestros pacientes también de la salud articular ¿qué parámetros consideras tú desde el punto de vista más puramente hematológico más allá de lo que es la ecografía ¿qué otros parámetros son importantes recoger para tener claro el perfil de paciente que tenemos delante? o sea no sé si te estoy entendiendo bien o sea no solo a nivel de retículas en nuestra consulta día a día ¿qué parámetros nos planteamos? y porque la ecografía solo entiendo que no sería suficiente no lo primero o sea siempre que alguien viene a revisión lo primero es preguntar cómo han estado desde la última revisión qué episodios hemorrágicos han tenido porque no todos son las articulaciones a lo mejor puede haber uno que en concreto tenga sangrados por la nariz que no es lo habitual obviamente que no lo es pero tienes que saber qué episodios ha tenido qué demandas ha tenido qué administración por ejemplo si es alguien que no está en tratamiento con factor necesitamos saber también siempre cuándo se le ha puesto por qué se le ha puesto pues simplemente porque tenemos que también llevar un seguimiento de cara al número de exposiciones de cara a evitar el inhibidor o sea son otras de las cosas que vigilamos pero para nosotros también es muy importante la función articular entonces nosotros siempre se los derivamos a la doctora de la corte para que nos haga revisiones periódicas porque sí que nos importa mucho ver cómo evolucionan ver sobre todo pues eso en algunos pacientes pues eso en niños o demás que empiezas a ver que hay alguna articulación o en pacientes que recibimos nuevos procedentes de otro sitio que sí que te parece que tienen una articulación de Ana y que también eso te va a cambiar la actitud terapéutica y obviamente pues seguimos fijándonos siempre nosotros y los pacientes en profilaxis en nuestros niveles que es cierto que manda más la clínica manda más pero bueno sí que seguimos viendo por lo menos que se mantengan en los niveles adecuados y como decía el doctor Martín también cada vez más nos apoyamos en estas apps que nos ayudan un poco a organizar el tratamiento o sea a organizar la pauta de tratamiento para que se ajuste más a la vida que lleva el paciente sedentaria o no la actividad deportiva para adecuar todo para que tenga la máxima calidad de vida posible ¿y en qué valles os estáis moviendo ahora mismo? pues antes no hacíamos tanto o sea no es decir siempre se había dicho lo del menos del 1% o sea que estar por encima del 1% pero realmente lo que más te mandaba era la clínica o sea es decir si alguien bueno no llega al 1% pero no ha tenido ningún sangrado en todo este tiempo ahora es cuando ya empezamos a ver todo lo de los sangrados subclínicos y demás y plantearnos que probablemente ese valle tenga que ser un poquito más alto intentar que sea entre un 3 y un 5 y tú que ves muchos niños sobre todo en aquellos que hacen que son muy activos y hacen deporte ¿verdad? claro sí en eso sobre todo hombre la verdad es que por ejemplo ya que lo dices por ejemplo hemos notado una mejoría inmensa con los factores nuevos de larga duración en los niños o sea el poder ponérselos cada 10 días y que lleguen con unos niveles excelentes pues es como una gran ventaja sí bueno pues mientras llega alguna otra pregunta Ángel yo te quería preguntar en el día a día tu experiencia porque claro tenemos dos perfiles de pacientes como bien describías tú muy diferentes desde los niños con esas profilaxis primarias que están muy bien a los adultos que vienen de estar tratándose a demanda y que tienen ya una poliartropatía bastante avanzada en ese sentido que tú hablabas de que sean conscientes también de cuáles son sus límites hasta qué punto crees tú que están informados o qué consejos te piden a ti por ejemplo ¿sientes que los niños quieren hacer más de a lo mejor lo recomendable o que los adultos tienden a hacer menos de lo que se les recomienda o qué experiencia tienes? Uf es que es complejo porque cada bueno cada persona o cada entorno es distinto y cada familia pues viene hablando un poco de niños pues la sensación en general es una sobreprotección inicial bastante importante bueno sabéis que lógicamente en Albacete seguimos una población de hemofílicos pequeña pero que todos son pacientes que bueno que son bastante pequeños son niños o hay algún adulto que viene tal pero bueno entonces intentamos en la medida de lo posible en la etapa inicial dar determinadas recomendaciones de normalidad para muchas cosas pero luego viene la parte un poco de la adolescencia cuando crecen un poquito más en esa que es más complicado porque hay el impietud del niño si son niños que entre comillas han sido respetados por los emartros pues lógicamente quieren hacer todo lo que hace el amigo entonces tienes que hacer un poco de freno pero a veces es complicado el tema del empoderamiento es lo que hablábamos pues intentar dar armas de responsabilidad a la persona a la familia pero a veces es difícil yo sí que intento explicar pues que tengan una base de actividad física no traumática por decirlo así pues lógicamente pues la natación todo lo que viene siendo en agua les tiene que gustar pero tener como una base de una obligación entre comillas lo de obligación pero una disciplina que le permita estar en forma de base luego es inevitable que quieran tener valores de por medio en un momento dado y a veces es un poco con cierto respeto pero es complicado y luego los adultos la experiencia sobre gente que ya tiene una artropatía en alguna articulación de carga sobre todo con lo ponen entre rodillas y tobillos pues es que se adaptan a lo que pueden realmente entonces pues a veces hay matices de algún gimnasio adaptado que pueden hacer algo pero bueno hacen actividad en casa que se acaban comprando algún dispositivo o la eterna natación o ejercicios en el agua y hay gente que está como muy de vuelta de todo son tan hay algún paciente de los veteranos de inicio a demanda que tienen artropatías graves que prácticamente pues con el hecho de poder seguir funcionando en el día a día suyo lo interpretan como actividad física prácticamente muy poco más es verdad me está viniendo a la mente un paciente en concreto con edad avanzada y mucha artropatía que hablabas tú mencionabas de la importancia del ejercicio aeróbico etcétera claro mientras el ejercicio no sea de contacto de colisión pues aeróbico es muy beneficioso que sea y me decía un día hablando con él decía doctora me acabo de enterar que yo solo puedo andar pero que si ando rápido es mejor que andar despacio yo pensaba que tenía que andar despacio entonces pues todo lo que nos suponga un pequeño esfuerzo que estemos haciendo que tengamos una percepción de esfuerzo cardiovascular más intenso siempre va a tener bueno pues más beneficios para la salud teniendo en cuenta que ya tienen esperanzas de vida alta y todos los factores de riesgo cardiovascular que hay pues es interesante ¿no? gracias Ángel y yo te voy a preguntar una cosa porque es que a mí siempre se me plantea algún paciente que tenemos que juega water polo entonces claro por un lado piensas bueno es deporte de agua pero que no sé puede haber bastante colisión ahí también que es no sé si es del todo recomendable ahí me queda a mí siempre un poco la cosa de se dan bastante caña en el water polo por eso por eso yo siempre digo uff sí es de agua pero no sé yo creo que en las escalas en las tablas está bastante arriba quiero decir que lo interpretan como pero bueno si ves un partido de water polo real creo que es bastante duro yo entiendo que que bueno que lo interpretan como acuático es que hay mucha hay mucha línea fina hay mucha lectura entre líneas porque no es lo mismo practicar alguna cosa de una forma o de otra y hay ejemplos que ponen como deportes recomendables y a veces dices no sé yo esto si es lo más adecuado pero si el water polo está ahí en una fina en un fino alambre claro muy bien pues yo creo que podemos dejar a Claudia que pregunte que tiene la mano alzada y después Alejandro si le podemos dar paso a Claudia por favor listo dale cuando quieras no te oímos Claudia tiene el micrófono silenciado pues si abres el micro Claudia te podemos oír no sé si se lo puedes abrir tú Ángel no yo no lo tiene que abrir ella yo le he dado el permiso para que pueda abrirlo pero ya lo tiene vale y si no pues le damos paso primero a Alejandro para que haga la pregunta mientras Claudia abre el micro va mirando donde hacerlo pues Alejandro cuando quiera ¿Hola? ¿Alejandro nos oyes? ¿Hola? Bueno parece complicado si no el micro ha abierto pero no se le oye si no si queréis escribirlas y alguien que tenga acceso al chat leerlas por favor Mientras Isa te voy a preguntar ¿para cuándo dejarías tú la resonancia magnética? ¿Qué pacientes te parece que son candidatos a solicitársela? Bueno pues yo creo que la resonancia magnética o sea realmente nosotros habitualmente no la pedimos tanto realmente quien más la pide en nuestro equipo multidisciplinar son los traumatólogos antes de hacer algo intervencionista o sí más bien después antes de hacer algo intervencionista nosotros normalmente o sea con la eco cuando tú nos haces las eco nos guiamos bastante bien y nos sirven salvo que veamos una articulación que no se resuelve algo que nos dé muchísimo problema normalmente no solemos pedirlas yo creo que las pide más pues eso el traumatólogo antes de meterse hacer algo antes de plantearse pero nosotros realmente con la ecografía yo creo que nos nos sentamos bastante y además veo además súper positivo el hecho de que cuando cuando está cuando está la doctora de la corte con nosotros siempre nosotros muchos pacientes que vienen de urgencia por el emartros mandarlos al hospital hacerles la ecografía muchas veces supone un problema no es tan fácil como parece o sea que hay ocasiones en que en verano cuando hay menos gente tenemos problemas y sin embargo cuando lo tenemos a ella pues es como una cosa muy rápida y que nos sirve muy rápido para diagnosticar y que nos sirve también para monitorizar o sea que nosotros con la ecografía nos apañamos bastante bien No sé me da pena que no podamos disponer de las preguntas no sé si queremos intentar que que hablen o que las escriban y alguien las leáis Sí Claudia Claudia Castro había escrito felicitaciones a los doctores Rivas y Martín por sus excelentes exposiciones muy claras y completas pero ha levantado la mano y no y no se le activa el micro y Alejandro está activado pero no no sabemos por qué porque se ve que está el micro abierto y no y les he puesto que escriban la pregunta pero no la han escrito bueno o sea que que eran eran felicitaciones lo cual es es muy bueno yo me uno a ellas Alejandro acaba de escribir hola buenas tardes soy de Argentina tengo déficit del factor 7 les comento que practico padel bici de montaña y ejercicio muscular todo acompañado por el kinesiólogo bueno no sé muy bien bueno sí entiendo que entiendo que bueno pues siempre tomando todos los recaudos como indica el doctor exactamente no mi pregunta mi pregunta es ahí va mi porcentaje de déficit puede bajar con los años esa es la pregunta Isa yo te te animo pues en principio no sé si es déficit de factor 7 8 porque parece que he leído 7 pero no lo sé yo veo 7 pero aquí vale en cualquier caso no los niveles de factor no van a bajar o sea los que tienen son los que tienen y lo único que lo que nos puede implicar un mayor riesgo de sangrado si en algún momento hiciera un inhibidor eso sería lo único que podría hacer que esos niveles basales de los que parte bajaran o sea quiero decir por edad o por aumentar la edad eso no va a bajar o sea que solamente sería en caso de que hiciera un anticuerpo un inhibidor o en respuesta al tratamiento pero si no no van a bajar vale y Claudia Castro escribe soy de Tucumán Argentina nuestros niños quieren hacer actividad física siempre y los adultos nos cuesta más estimularlos sin duda de a poco estamos cambiando la visión de que el paciente hemofílico no debe ser sedentario gracias pues perfecto ¿no? en esa línea en la que nosotros también estamos trabajando mejorar las profilaxis y acompañando a la profilaxis pues poder hacer una vida más activa estáis de acuerdo ¿no? yo creo que es el resumen perfecto de la confusión de vuestras dos presentaciones ¿no? la importancia de tener esa profilaxis que cuide las articulaciones para poder tener una vida más activa y toda la prevención que eso supone para otra serie de cosas ¿no? pero con la mejor calidad de vida que también es importante eso exactamente exactamente bueno pues yo creo que no sé si queréis hacer algún comentario más Isabel o Ángel si no creo que hemos cumplido los tiempos nos hemos ajustado bien al horario que teníamos de nuevo muchísimas gracias a los dos por bueno por el trabajo fantástico que hacéis día a día pero también por invertir vuestro tiempo en en revisarlo en hacer una apuesta para para poder presentárnoslo hoy así que es es un lujo poder escuchar las personas que trabajan todos los días con este tipo de patología y nada pues daros las gracias a todos los que estáis al otro lado aquí cerquita y al otro lado del charco que también veo que sois muchos espero que podamos seguir viéndonos pronto con estos webinars muy bien muchas gracias a vosotros muchas gracias un abrazo a todos cuidaros mucho hasta luego adiós muchas gracias y felicidades